Muy buenas amiguitos y amiguitas y otras criaturas no identificadas y bienvenidos a Oxenfree. Lo habíamos dejado por aquí, vale, esto no se podía abrir antes y no se puede abrir ahora, perfecto. Habíamos vuelto a la torre de comunicaciones donde habíamos visto a nuestra amiga colgarse y luego tirarse de una ventana y cosas. Pero ahora está nuestra otra amiga, Nona, y esperemos que ella pues no se haya suicidado. Bueno, sería un detalle, la verdad, estaría bien, me alegraría. No, 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 no quiero seguir para abajo. Ir a las instalaciones. Así que bueno, aunque en el último episodio os dije que me daba mal rollito grabarlo de noche, bueno, estoy grabando 12 kilos y supongo que voy a tener que deal with it. No puedo hacer nada con esta puerta. Quiero decir, es que me voy a tener que aguantar como un campeón. A ver que no pasa nada, eh. No estoy asustado. Era ahí, ¿no? No me acuerdo si era ahí, o sea, por la puerta aquella, pero quiero comprobar esto de aquí. Creo que no, creo que lo de la radio es aquí a la izquierda. Pero nadie está hablando y eso me parece raro. Lo de la radio era aquí. Pero aquí no hay nadie. Ok. Bueno, vamos a ir al otro lugar. Igual era al otro lugar, pero ahí estaba la radio. No lo sé. Lo averiguaremos muy pronto. Vamos allá. Let's go. Se enfreé. Aquí hicimos las pruebas de colegio y es donde se tiró la otra así. Todo pinta bien, ¿vale? El grafiti no ha cambiado. Eso es bueno. Parece interesante cómo le dan... Le dan... Yo le he puesto a avanzar. ¿Cómo le dan tanta importancia a ese... A ese grafiti en... En la... En la pared. Porque se ve clarísimamente, ¿sabes? Es la mascota esa, en plan... No sé, me parece interesante. Y estamos aquí, vamos a la vuelta y ahora no va a estar aquí. Ya verás. Y nadie dice nada. ¿Por qué nadie dice nada? Nos esperábamos que estuviera aquí, ¿no? Regresa a la torre de comunicaciones. Vale. A la torre Harden. Vale, 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 perdón, perdón. Lo lamento. Nada, quería dar un paseo por esta zona porque es preciosa, es muy bonita la verdad. Digo, qué raro que nadie diga nada, obviamente. Porque no es por aquí, crack, figura, máquina, mastodonte. Vamos. Podríamos salir por aquí. Pero, ¿dónde nos llevaba esto? Porque antes no he visto para entrar por aquí. Ah, vale, por aquí. Era por abajo, ¿no? O sea, que ya, ya nos ha ido bien. Epiphany Field. O sea. Es por ahí. Por ahí queremos ir. Vamos a dirigirnos a ese lugar. A ver, Nona. Melocotoncito. Yes. Un poquito. Es curioso porque el mío también. O sea, tengo el estómago regular mientras estoy grabando esto. Es que hago bien, ¿eh? Pero que tengo ardor. A eso me refiero. Es molesto. Es que me sincronizo mucho con los personajes. Me veo a ti abajo. Y sin Clarissa. Sí. En realidad, voy a parar de hablar, porque obviamente no funciona. Así que, vayas y puedes ayudarte a algo. Dios, esto es una cosa estúpida. No suena bien, ¿verdad? No suena bien, ¿verdad? No suena un poco mal. No suena bien. No suena bien. No suena bien. No suena bien. Solo estoy muy contento de tomar ese segundo brownie. ¿Qué? Es, digamos, ya sabes. Es que se está empezando a hacer su trabajo. ¿Cuándo tomaste un segundo uno? ¿Cuánto de incluso tienes? Lo tomaste justo cuando llegamos al campo. Pensé que te lo notas. No suena bien. ¿Te lo tomaste con nosotros? Fue como... Fue como la mitad de una, ¿vale? Es solo para elevarme. Me... me traerá de nuevo. Eso es lo que hace. Si estás bajo, te lo mejor pregues. Para lo que Dios te asustará más. Porque si esto nos asustará, estamos en probación de sumerio. No digas eso. Eso no es... eso no es bueno. Oh, Dios. Esta cosa no funciona. No tengo nada. Tengo algo, pero es como... No lo sé. Hey, Nona. ¿La noche todavía va? ¿Eh? Te escuchamos en el sistema de hablar. ¿Tienes que funcionaste? Eso es todo lo que tengo que trabajar. Oh... Uh... Sorry. Estaba, como... Estaba extraño antes. Pero... Hey. ¿Has encontrado lo que está pasando aún? Tienes que saber algo. Están, como... Están ahí. Uh... Sí, sí, sí. Mira, nos asustamos en algo en la caja. Y... Es como... Gabriel escuchó la trompeta. Todo se quedó terrible. Y... Uh... Ghosts. Oh... Oh, lo tengo. Esto es perfecto. I know exactly what to do. Do you? Yeah, totally. It's Maggie Adler. Maggie Adler. Yeah. She has a boat. Had a boat. I mean... The boat's still here, but... She's not. She's dead. W- You could have mentioned this at any point. I mean, we walked right past it. But I know. I'm sorry. But I've been like stewing in my own panic here for the last couple hours. My sister, Allie, worked at the box office in town. She had to deliver that old woman her mail every day. I know that they have the key. Okay. So... No, 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 we are not. We are not gonna go with the plan. The first plan put forth by the group's resident Burnout. Hey, hey, come on. I'm not a Burnout. Okay, so I like two brownies. Well, and I'm not saying it's the best plan, but... What other plan is there really, Jonas? Oh, I don't know. Fix the radio. Find Clarissa. Set fire to the mug shop. And these are just off the top of my head. Yeah. I'm so worried about Clarissa. But we don't know where Clarissa is. I'm not saying literally do that. I'm just... There's other things we can do. But there isn't. Wren, understand it is completely your fault that we're in this to begin with. Wow. What? And now you want us to trust you when things are really bad? You had Alex bring the radio. You brought us here. Come on, Jonas. This is nobody's fault. Ghosts are never anybody's fault. Certainly not ours. Yeah, guys. This isn't really a productive. It should be obvious to even the cheap seats that you're the only new weirdo who throws this whole social harmony thing we got going on out of whack. I mean, we all grew up with each other. Alex knows she can trust me. Guys, you know there's no television cameras here, right? Take the energy down a notch. Alex, I am not putting my life in his hands. This whole thing has been a complete joke to this guy. I can't believe you're even kind of defending him. Jonas. I know you said Wren is like, harmless or whatever, but I'm over giving him passes. And you should be too. I don't need a pass from you. Alex is my best friend. Yeah, and she could hardly muster too- Don't suck me into this tornado of- of whatever is happening right now. Just guys, please stop. We can fight on the way home after we get the boat. And I guess if that's even what we're doing. Look, I don't care what caveman Jonas says. What is that? There is a boat at Maggie Adler's house. And the key to her house is back on Main Street. And the backup plan for when this thing fails spectacularly is two of us have to stay here by the semi-functioning walkie-talkie. Fine by me. Alex has the radio. Are you okay to go into town? Not that you- Not that you wouldn't be okay. Yeah, it's not like- You know- I'm fine. Whatever. I'm ready. She shouldn't- You shouldn't go alone. We don't need like three of us up here. Yeah, I'll totally go. It's my, like, brilliant idea or whatever. Are you kidding? Your food is going to start kicking in any second. Beyond that you're completely unreliable basket case. I am not a basket case. You, uh... Meathead? Just shut up. Both of you. Sorry. Okay, keeping in mind who you've been able to depend on the whole night. Yes, keeping in mind who you're tired of. Keeping in mind who's taller. Who do you want coming with you? Yeah, your oldest cow. Nona? Wanna come with me? What? I mean, I guess. This isn't- It's my friggin' plan. It's- Be quiet. Both of you. God. They're like puppies. You're not gonna die if I go to the grocery store for 10 minutes. This is a total punt, Alex. Yeah, this isn't- No, it's fine. This'll be a good- If you don't want to take sides, don't take sides. But no, nobody's happy with this. Hey, Nona's happy? You're happy, right? Um... Sure. Vale. La hemos cagado con los dos. Pero, tío. O sea, eso es lo que haría yo, de verdad. Si os estáis peleando los dos... Y los dos queréis venir, pues no viene ninguno. Y punto. Y os enfadáis los dos. Pues os enfadáis los dos, tío. O sea... Es que qué me estás contando. Tenéis que poneros a pelear ahora, aquí. En serio. Pues... Que os den por culo, tío. No hay niñas de sentimientos. ¿Verdad? No hay niñas de sentimientos. Buena suerte con la cosa, Alex. Ok. Estupendo. Pues venga. Pues adiós. Yo qué sé. Llevamos todo el rato con Jonas también. Me apetece cambiar de personaje que tenemos al lado, ¿sabes? Pues... Así que, bueno. Vamos con Nona, que me cae mejor. La ventura es la que me cae mejor. Bueno, Jonas me cae bien. Jonas es un buen tío. Ren es un poco... Más difícil de llevar, pero... Pero bueno. Ya te digo que así vemos un poquito más de Nona. Que es el personaje que conocemos menos de toda la... De todo el grupo. Así que... Me parece que... Quiero estar contento con la decisión que he tomado. Aunque luego al final, yo qué sé, los dos me odien. Bueno. Pues... Me odiarán. Y en el fondo, o sea, en el fondo... Pese a que Ren esté de la olla. O sea, esté loquísimo. Lo de ir a casa de la tía esta es... Es buena idea. O sea, no para robarle el... La... La barca y salir pitando, sino porque... Los... Los de la radio nos han dicho que ella es la culpable. O que ella tiene la respuesta. O su... Puta madre. Así que... Bueno, pues... Veremos a ver qué pasa. Estoy seguro que si vamos ahí van a pasar cosas, así que... Vemos a él. Vemos a él. No. 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 Estoy en la luz ahora mismo. No, vamos, quiero escuchar esto. Es el año pasado, tu cumpleaños. Vamos. Esto fue cuando Nicole estaba en su accidente. Entonces, por supuesto, nos cancelamos y vamos a visitarla. Y no voy a preguntar sobre eso. Es una decencia común. Pero después, después de esta totalmente emocionante noche, Clarissa todavía llegó y me sorprendió con este enorme cake. Y nos quedamos y miramos todos mis películas favoritas. Y ella no tiene que hacer eso. Eso es hermoso. En todos modos, mi cumpleaños es en tres días. Y espero que esté bien. Eso es todo. Nos encontraremos. No vamos sin ella. Sí, lo sé. En la pantalla, ¿sabéis? What? No es por aquí. Salen las dos flechas, ¿lo veis? Para la izquierda y para la derecha. Pero si sigues el mapa, lo que tiene sentido es ir por la derecha, ¿no? Nos vamos a saltar desde el campamento. Nos vamos a saltar desde el campamento ahí abajo. Así que vamos a ir por la derecha. Pues eso que... Es un poco así cuando tienes que estar ahí esperando. Porque hay algo que quieres tocar. O hay... Hay eso, hay un cambio de pantalla y sabes que si le das pierdes el diálogo. Y no quiero perder los diálogos. Así que es un poco raro. Porque tienes que estar ahí parado esperándote a que acaben de hablar. Pero no pasa nada. Me está gustando el juego. Así que se lo vamos a permitir. No. 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 La rueda está aquí. Es un Congressional. No. No. No te lo quedas. Supongo que es uno de esos juegos que puedes rejugar mil veces y encontrar nuevos diálogos y encontrar unos finales. Seguro que hay varios finales. Me resultaría raro que con el montón de opciones que tiene el juego del rollo hacer feliz a unos y tristes a otros, que tuviera un solo final. Obviamente va a tener más. Finca Adler. Vamos ahí, ¿no? Ah, no, porque vamos primero a por las llaves. Llaves con L. A por las llaves. Pero yo creo que me ha sorprendido la temática del juego al final. No están hablando y eso me preocupa porque normalmente eso significa que voy por el mal camino, pero bueno. Igual es porque, como esta zona la puedes pasar con tres personajes diferentes, no hay muchas conversaciones que pasen entre medio. Sí. Es una posibilidad. Sí, vamos bien. No quería hacer eso. Está en azul ahora. Cuando está en azul significa que todo está bien, que no hay presencias perturbadoras. Puede ser. ¿Qué significa eso? Pero luego me pones esta musiquita y me cago en todo lo que se menea. Main Street. La calle principal. A ver, tampoco tiene mucho sentido currarse mucho mal los nombres de las calles en una isla que tiene cuatro calles. La calle principal, la segunda calle principal, la tercera calle principal y la calle de mierda. Ya está. Entonces, es el edificio de los parques y las instalaciones. Eso está un poco, ¿verdad? Si me recuerdo el edificio correcto, no creo que sea tan distinto. Sí, estamos cerca. Estamos volviendo sobre nuestros pasos. Pues os digo, no me esperaba que fuera así el juego. Me ha sorprendido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está ahí arriba. Bueno. Clarissa. ¿Qué? Alex. ¿Qué pasa con ella? ¿Clarissa? ¿Puedes? ¿Me escuchar? Alex. ¿Sabes lo que está pasando? ¿Está bien? ¿Está bien? Oh, Dios. No otra vez. Me odio cuando esto se pasa. Alex, por favor, puedes... No sé qué puedes hacer, pero puedes hacer algo, por favor, intenta algo. Como... Clarissa. Uh, puedo... Voy a intentar, ok, voy a intentar. Clarissa, ¿puedes...? ¿Puedes escucharme? Alex, vamos, por favor, intenta irla abajo. Al menos, por favor, me ayuda. ¿Dónde está? Uf, parece horrible. Cuatro. ¿Qué? ¿Tú sabes que puede controlarme? Clarissa, estoy... estoy intentando ayudarte. Esto es... esto... Esto... ¿Me ajuda? ¿Cómo es eso ayudarte? Estaba esperando ver ti. Oh, sí. Vale, está bien. Suena bien, ¿eh? No, I remember something. I remember you with that radio. And I remember feeling like you were the reason all of this was happening. Wait, it's Clarissa's turn already? Yeah, it's my turn. What do you mean, it's Clarissa's turn already? I haven't even asked one question. Everyone's asking me. I get to do the asking now. Are you... Are you controlling this? It's, uh, my turn, if that's what you mean. And you, of all people, should know what my question is going to be, because I'm not going to waste it. Alex, what did you do? Explain why me and my best friend, and your idiot best friend, and your new stepbrother are also... Clarissa, please don't draw a chalk line here. Don't make factions. Just... We have to stick together if we're going to make it through this. Jonas, now you're seeing who you're stuck to until graduation. Clarissa, seriously, I can vouch for this. This isn't her fault. It has to be her fault. Of course it's her fault. There's no other way this story goes. She cre... Why does it have to be my fault? Why does it have to be your fault? Are you kidding me? No, come on, Clarissa. Let's not do this right now. You're going to learn, Jonas. I swear to God. The town looks at her like she has a red letter tattooed on her freaking forehead. And the giant lit up Christmas tree reason why is that Michael is dead because of her. Because of her. Like... It would take a very sick person to see it that way, and I would love to hear the explanation. Michael was going to leave town. He was free. He was out of here until this one... Convinced him to take her swimming for one last... God knows what. And he drowned. He drowned in Horn Lake while this one could barely flap her arms. Clarissa. She is a pox, Jonas. You weren't there. No one was there, so how the hell would you know? Everyone knows. Everyone knows the freak sister who let her brother die while she clung scared to the bowline. Okay, I'm sorry. But enough, Clarissa. That's enough. It's too much right now. I can't... I can't believe... She is... Seriously, enough. Don't... Just don't think of me. Like... I don't... Just... Alex, this is none of my business, okay? None. But we came here to do a thing, and that thing is going to get us home. So let's get home. No. Uh, Clarissa. What are you... All the elves in the tree. Hey, whoa. Man, do you ever... Do you ever get deja vu? Jeez, I just got a serious thing of goosebumps from one. Boy. Oh, constantly. I'm like the emperor of deja vu. Joder. It's been to be my... It's kind of been like the theme of the whole night, really. Qué bien. Oh, I didn't know. Okay. Well, the office that we got to try to get into is like right there. So, let's try and whatever our way in. Okay. Lo podemos intentar. Bien, ya está. Pues acá, ya nos vamos. I don't know about that. I think, yeah. I think we can just bust our way through, honestly. The lock looks pretty worn. Okay. I don't get enough breaking down doors in my life, really. So, I'm not going to complain. Okay. Boom. Ya está. Easy. Cross your fingers and hold your thumbs. Hey, ¿sabes what kind of jet that is? Nope. Cool. Carry on. Uh, I think here's something. It's another pocket radio. No, I think, but it's like there's way more stations on the dial. Ooh, neato. Here's another one. It says they're wall radios, wave-assisted lock, whatever that means. Oh, duh. It says right here that each frequency is like a key to open the doors around here. So, they're like ID tags or something. It must be... Okay, cool. Great. Ooh, wait. Wait, here's like a... Wait. What is this? It's personal effects of Margaret Dorothy Adler. Why would her stuff be here? Didn't her family or... Like, hasn't her family been carting her things back to town? No, we can start back. I just want to... Okay, here. To... ¿Por qué se abre esto ahora? Okay. ¿Qué debería de preocuparse? Esta isla y su historia es una locura. ¡Gracias! Ella no tiene un recuerdo de este lugar, ¿no? ¿Qué? ¿Qué significa eso? Yo he estado compilada por dos fuerzas fuera de mi control y por mi propia preocupación de la seguridad de los otros para conciliar la miniatura sobre la isla de Edwards. Pero ahora, me siento que cualquier inacción puede llevar un riesgo más grande. ¿Fuerzas fuera de nuestra control? Como... Como... ¡Ghosts o... ¿Por ejemplo? ¿Qué estaba hablando de eso? Déjame terminarlo entonces. Dentro encontrarás dos radios equipados. He comandado la estación de la cadena de Cardinal 140.1 y la usé para reabrir las claves a los beacons próximos a través de la zona. Encontré estos beacons y las notas dentro y descubrí el verdadero crónico de la isla. ¡Oh! ¡Scavenger hunt! ¡Scavenger hunt! ¡Scavenger hunt! ¡Espera! ¡Espera! ¿Quién sea encontrado el material? Know that I'm discomfited in keeping it hidden and ashamed for the lies I helped preserve. But also know that I acted in what I felt were the best interest for all at the time. And truly for the interest of time itself. Margaret Adler. I've had... I've seriously had like dreams about this. Finding a secret, digging it up, it turning out to be a mechanical unicorn. Yeah. We've all had the mechanical unicorn dream. But I think I'm ready just to go home. To be totally face up with you. Ah, comprensible. Vale. Pues lo vamos a dejar aquí. Justo antes de ir al acantilado. Yo le voy a dar al acantilado. Pero va a guardar. Y así empezamos directamente allí en la próxima... En el próximo episodio. Así que ya sabéis, si os está gustando, dadle un like. Suscribid si no lo estáis. Comentad en el vídeo. Y todo lo que ya sabéis, que ya lo sabéis todos. Porque sois muy listos todos y muy listas. Así que... Lo dicho. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!